¡Hola leitos y leitas! ¡Que vean mis videos! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Among Us Hoy estamos con el team, estamos con Peto, Master, Hugo Y con Parley y con Lincoln Que también les dejó su canal en la descripción ¡Digan hola! ¡Hola! 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 Yo no soy el team, pues el team legendario y yo El team legendario y Lincoln Mientras inicio, y bueno, siléciense porque si no vamos a abrir ¡Sí, sí, sí, sí! Bien, chicos, las team, ven Peto, Peto ya se silencio Un, dos, creo Bueno chicos, Peto, Peto, te tengo una propuesta Oye, como estamos aquí juntos, vamos a decirnos si somos tripulantes o asesinos Pero no nos vamos a ayudar, o sea, tú haz como que no sabes Y si me descubres en las cámaras, ahora sí acúsame porque es como si no supieras, ¿ok? Ok Yo soy tripulante Te escuchaste la tarea Yo también Yo tengo basura, de hecho Ojo, creo que es el master Voy a apretar botón No, 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 aquí se quedan listos Voy a hacer zapazo, a ver Zapazo Si no saben que es un zapazo, chicos, son los que miran las cámaras todo el tiempo Se le pusieron de apodo a los que vigilan las cámaras No, me mataron ¿Eso es por Peto? A ver si El asesino se fue por la alcantarilla, ¿verdad? Sí, lo vi ¡No, no, no! ¿Dónde? 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 Eh, Peto, abre la cámara ¿Dónde estaba? Perdón, nene, es que, perdón, nene, es que Peto abrió, se le olvidó prender el micro Lo encontré en cámara, si iba a ir para allá, le encontré a Peto muerto Y... Vale Sí Sí No sé No sé dónde estaban los demás A ver, Tim Marín, ¿de dónde? Ahí está Voy para allá ¿Quién me ha botado? ¿Me ha botado el verde? Vamos a ver El verde El verde bota al verde Claro Bueno, ya no se lo echamos, chicos Él fue por Peto que murió ¡Ay, me esponté! A ver si es verdad Luego arreglamos, luego hacemos esto Vale Ok, Parley se está haciendo escáner Él no es Ah Parley no es Tengo que averiguar Peto dice que tenía basura y murió Ok Parley es uno menos Master, dudo que sea un poco ¿Queda? Entonces queda entre Hugo Y este... Linco Entre ellos Todos está Hugo y Linco Hugo No sé Pero Hugo Siempre me mata a mí primero Así que no, pues El ponte es Linco Pero No lo voy a acusar Hasta que tenga las pruebas suficientes A ver Listo No, 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 no ¡No! No, no, no Me persigue, me persigue, chicos Me persigue, me persigue Corre, corre, Leo Corre, corre No, aprieta el botón Apreta el botón Apreta el botón Leo, 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 Leo No, no puedo, no puedo, no puedo Creo que es Hugo, es que está viendo las camas No, 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 sigue ¿En teoría es cierta? Ok, ok, aquí está Hugo Aquí está Master A ver, voy a hacer primero esta tarea Voy a regalar Bien, chicos Voy a regalar arriba No, no, lo vi salir de la alcantarilla Lo vi salir de la alcantarilla Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Ay, qué suerte No, no, no Chicos, chicos, chicos Es Linco, es el verde Lo vi salir de la alcantarilla En navegación, créanme, se los juro Lo vi salir Se los juro, lo vi salir Estoy seguro que si estuve sin vivo Va a ver, no soy Yo no soy sin vivo Se los juro, Estel, se los juro, Estel Créanme, por favor Espero que me crean Espero que me crean No, 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 no Creo que me gusta hacer movimientos Creo que me gusta hacer movimientos Muy raros En cámaras Vamos Voy a enviarme de Leo ¡Hugo, votale! Ay, sí Gracias Si eres Si eres tú, Linco, ¿no? No, vamos al rector Si eres tú, Linco, ¿no? Se los dije Bien Bueno, chicos, ahorita nos vemos en la siguiente partida Ahorita nos vemos Bien, chicos, ya Aquí estamos en la siguiente partida Soy un tribunal de peto igual Voy a hacer conciencia Ahora mismo Ok, máster tiene escáner No es él Soy yo, ¿eh? ¿No es él? No es él Pues bueno Me la hago, me la hago Me la hago Yo estoy con... Aquí estamos en Parley Máster, yo Y el peto, el máster y yo No somos Este... Tengo meteoritos Síganme Síganme, tengo meteoritos Uy, aquí está buco, aquí está buco, aquí está buco Cuidado, cuidado, cuidado ¿Me estoy haciendo peto, no? Meteoritos ¿Sí los ven? Oigan, tengo escudos Soy LeoGamer26 Vale, vale, voy para allá Voy a... Espérame, espérame, espérame Déjame ver Sí Aquí está Esto no es Yo no soy Ahora está verde haciéndolos Verde Está haciendo escudos ¿No has hecho escudos? A ver, yo lo hago ¿Ya vieron? Ah, no, no lo acabé Ahora sí Ahora sí, ahora sí Verde Eh, me hiciste escudos, eh No tú no El que se haga verde Yo digo que es Yo digo que es Lincoln Porque él fingió hacer escudos Siendo que Leo era el que tenía escudos Y esa tarea no se puede repetir ¿No hiciste escudos? Pero estaba así parado Como así Ajá, pero pensé porque había en ayer ¿Qué? Ay, aquí está Máster Bueno, no tengo que... ¿Por qué tener miedo? Si hay un escáner A ver, aquí está el día Acá ¿Se oye un salido de la alcantarilla? Porque justo La alcantarilla se abre Es un bug Y es mucha ventaja Creo que no No se abrió, por suerte Somos zapatos Bien, bien ¿Me toques los zapatos? Sí A ver, aquí estoy con... Ahí está... Ahí estás tú No, no, no Aquí estoy con Hugo Aquí arriba Aquí estoy contigo Aquí estoy contigo No creo que él sea Pero bueno Ok Ten cuidado Si yo hubiera un cadáver aquí No, porque si yo me hubiera aparecido La razón de reportar Ok, yo estoy aquí con... Ok, voy a hacer esta tarea La radio Que si no han visto mi teoría de la radio Chicos, búsquenla Y ahí la van a encontrar Y está chida Bueno, entardo de la muestra y listo Qué raro Que estoy acabando todas las misiones Y todavía no ha ocurrido nada especial Tiene razón, master chico No ha ocurrido nada Oye, aquí estoy con... Con Lincoln Es el verde, ¿eh? Él es el... A ver, ¿vues a estar aquí conmigo y Peto? No, no, no No les ocurre nada Yo me voy a ir a ver si... Mata a Lincoln Pero quítate de ahí Porque están las cámaras Ahí Aquí no, aquí Aquí, amigo ¿Tú quedaste aquí? Ahí ¿Por qué? Pues ya acabé en mi cine ¿Sabes? Yo es que ya... No, no Ok Link Entonces es Parley Sí Sí, pero no lo acusaremos Aunque... Tal vez no lo acusaremos Tal vez no tenemos las pruebas suficientes Tal vez sí es uno de ellos dos Y no mata para ganar confianza ¡Es el rojo! ¡El rojo! ¡Es el... ¡Es el verde! ¡Mato a Parley y corran! ¡Es el rojo! ¡Puso usted... Justo entré a electricidad Y tenía un cadáver ahí ¡Es el rojo! Y todavía no me creo que es otra vez él ¡Sí, soy! ¡Fu nada! ¡F! ¡Pobre soito! ¡Sí, soy! ¡Sí, soy! ¡F! ¡Pobre soito! ¡El fin me atrampeó con los escudos! Y nos dimos cuenta la primera de que era él Aunque yo también pensé que no era él Porque te habías quedado solo con Hugo Y no lo mataste Y dije, ah, entonces no es él Y luego ya sospechamos de Parley Y justo encontraba en el cuerpo de Parley Deja en el chat ¡Sí, me atrapó! ¡Sí! ¡La visión, por favor! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡Y bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado mucho! ¡Dejenme despedir! ¡Ah, vale! Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo Y les agradezco a todos ustedes Por haberme ayudado a llegar a los 200 subs Y bueno, esperamos que pronto lleguemos a los 300 Y bueno, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Digan adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, pastor! ¡Adiós!